Música Amigos, estamos desde el Valle San Fernando Cuéntanos un poco de lo que es el Valle San Fernando Para la gente que aún no ha conocido ese bonito lugar Un valle, mucha gente se imagina que es un desierto Calor, sin casa, pero que es el Valle San Fernando Pues si es cierto, hace calor En los tiempos de calor hace mucha calor Pero en los tiempos de frío también está frío allá O sea, todo extremo Si, así es Y tu como eres, eres muy caliente o eres muy friento Bueno, para las nenas soy bien caliente Bien caliente ¿Para qué eres frío? Y soy frío, digamos, a veces un poco aburrido A veces a mí Depende, depende de la ocasión Pero para la música, ahí estoy Prendido Fíjate que, a ti alguna vez te han contado algún secreto O eres bueno para contar secretos O tienes algún secreto que contar ¿Cómo eres tú para los secretos? Pues uno siempre guarda muchos secretos Somos, digo yo que cada ser humano Somos una cajita de sorpresa Tienen que descubrirla Entonces, pues ahí vamos dando lo mejor de sí ¿Me entiendes? Es que fíjate que hay un problema Alguien vino aquí a Flash Leí y me contó a mí un secreto Pero la verdad yo no puedo ocultar secretos Y le digo, pues Yo soy una tumba pero con un celular adentro ¿Me entiendes? Todo lo cuento Entonces le digo, no puedo quedarme yo con este secreto Y me dijo que lo contara a todos mis invitados Así que, no sé si tú quieres que te cuente Lo que me contaron a mí Pero está bastante, neta Está bastante grueso Si tú lo quieres contar Es tu problema Pero si no, pues te lo guardas O todo eso ¿Sí? ¿Quieres que te cuente el secreto? No, no, no No, no, no No es chisme, es un secreto No, pues cuéntalo Ok, pues Entonces, aquí te va el secreto Ok, listo, ok ¿De veras? ¿Qué te pareció? ¡Flash! ¡Ele! Hablando de tus amigos Ahora vienen tus fanaticadas Tus amigos Tus cuates Tus camaradas ¿Alguna vez ellos te han prestado dinero? Tú prestado Dado raite y todo, ¿verdad? Sí, sí Amigos significa Amén Que te prestan dinero Que están cuando tienes problemas Amén Muchas cosas Muchas cosas para definir Amigos ¿Verdad? Cuéntanos De los que están aquí Y preséntanos uno por uno Vamos a conocer a quiénes Bueno, voy a presentar Amén Lo voy a hacer por orden Que conozco más tiempo ¿Me entiendes? Esta persona que ha estado Desde los tiempos que yo Ni hacía música Él no sabía que yo escribía Ni nada A la hora, pues Nos ha tocado compartir En el ambiente En los shows Pues ahí está Quiero presentarles a A un amigo Un colega de la música También Él es de Perú Se llama Camus ¿Qué onda? ¿Todo bien? Aquí viene en Flash ¡Ele! A ver, ¿quién sigue? Ah, pues Quiero presentarles Otro amigo también Antes pues ¿Cómo te puedo decir? A mí Muchas cosas Para describirlos ¿Me entiendes? Lo único que te puedo decir Seriamente, seriamente Que son buenos para la música Quiero presentarte Así de infinito ¡Bravo! ¡Eh! ¿Todo bien? Puros cuadernos Doble raya ¿Ah? Sí, sí ¿Qué sigue? Así como también Doble raya También son buenos Para escribir música Me asustaste Cuando decían Eran buenos Para dije ¡Oye! ¡Oye! No, bueno Para las nenas también ¿Por qué no decirlo? Para las nenas también ¿No cualquiera tiene suerte Con las nenas? No cualquiera Eso sí ¡Next! Bueno, vamos a presentar Aquí a A otro conocido también Otro amigo Que es muy bueno Colega de la música Y déjeme decirle Que también va a estar En el festival Del 25 de febrero El Club Salsa 2000 Un festival que tenemos Uniendo al Valle Y a Los Ángeles también Déjeme presentarles A René y Frech ¡Sí! Nada que dé con el niño Frecha No, nada que dé Siguiente Bueno, quiero presentarles También otro que Amén Lo conocimos Todo sucede La música La música te une Te forma Te instruye Te ordena Muchas cosas Que podemos hablar De la música Déjeme presentarles También a Triple A ¡Uh! La Triple A ¡Bravo! Ahí nomás Con nada que ver Con el Con el Eso de pelear Y todo eso No, nada que ver Aquí es pura música Música ¿Qué tú nos puedes decirte Tu amigo de la O? Pues mira loco Yo tengo Como un año Conociéndola a él Hace tiempo Estuvimos en la misma compañía Pues afortunadamente Tuvieron problemas Él se separó Yo ahorita estoy haciendo Mi trabajo solo Y pues Hoy estamos aquí Que él me invitó a cantar En el festival de reggaetón Espero que toda la gente Nos vaya a apoyar Yo soy de El Salvador Quisiera mandar unos saludos A toda mi familia Especialmente a mi madrecita Que me está viendo allá Que aquí está su hijo Que va ¿Qué departamento? De Aguachapán Pero ella reside en los Bultes Colón ¿Cómo es la cosa? Agua pero no de Agua pero no de río Chapa pero no de puerta Pan pero no de harina Aguachapán Aguachapán Pan 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 Y tú que onda Ustedes Cuéntame una pedera Que se han puesto Algo bueno Algo que te han hecho Como grupo Que se pueda contar En televisión ¿Ok? Pues aquí Puro Navidad Aquí nos tomamos Puros niños sanos Chío Con razón Yo me sentía Como un niño dios Entre la No pero Entre la mula Y el güey Ay no 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 Ya no Y tú Español o no español Poquito También hablo español Claro ¿Qué onda Con la señora Laura? No 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 ¿Cuándanos de tu música? Bueno mi música Yo me llamo Camus Canto con Rafiki Llevo cuatro años Haciendo esto Que es el reggaetón Y este ¿Qué? No Le decía en mí Un saludo para Galacti Que lastimosamente No pudo venir hoy Pero ahí va a estar En el festival Ando en la galaxia Ando en la galaxia Perdón Pero ya está Y nada Pues conocía De la O acá Ya lo conozco Hace mucho tiempo Desde muy atrás No tanto No tan atrás No tan atrás Y pues está comenzando Recién él en la música Le está metiendo duro No Y gracias De la O por eso Esto es bueno Meterle duro Jajajaja ¿Qué pasó? Está ahí Y está que lo hace bien Está que le mete duro A la música Y sigue en parante ¿Y tú y tu nombre? Sí, infinito Indigo urbano Soy nicaragüense Desde ocho años Y yo buena música Ya Soy no buena música Pero ya muchos me conocen Gracias a Dios Y así vamos levantándonos ¿Tú cómo fue que entraste A este clan De estos muchachos? A este clan Pues primeramente Yo comenzo solo ¿Me entiendes? Pero de la OE Que me está apoyando ahorita Me está levantando él Y traigo más gente ¿Me entiendes? Saludos a todos Los que nos están viendo ahorita Flash Elay Lunati Todo el mundo Todo lo que nos conocen Estamos aquí Estamos haciendo duro En ese mercado Ocurrió una idea ¿Por qué no hacemos Un evento Para recaudar fondos? No para nosotros No que ya sea Para El Salvador Para Nicaragua Para el Perú Y podríamos hacer beneficio Y aquí hay tanto talento Papa Y podríamos Al que se quite más la ropa Que den Podría hacer un paso sexy Podría hacer un paso sexy Paso sexy Así A ver Je 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 No no Si es de sexy La chica sale corriendo Esa la viene de Europa Hombre Por hoy andaba de Europa La colonia Europa La colonia Europa Que tú recuerdas de Aguachapón Pues mira loco Yo recuerdo comer la yuca Uy 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 La chica sale